O sea, un Congreso que se juzga a sí mismo, que es incapaz de generar alguna sanción cuando es un acto antiético evidente. Nosotros estamos enlazados con Ruth Luque, secretaria de la Comisión de Ética Parlamentaria. Bienvenida, señora Luque, a Exitosa. Exitosa. Buenos días, querida. Muchas gracias por estar acá. La acabamos de escuchar en la Comisión de Fiscalización. Terminó y ya tenía nosotros, nosotros habíamos pactado una reunión con usted. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tan débiles las sanciones? A ver, yo no soy presidente de la Comisión de Ética, Karina. Creo que desde que ha iniciado la Comisión de Ética, para la opinión pública, sabe perfectamente cómo es que se ha venido decidiendo la Comisión de Ética, que es básicamente por una mayoría que de pronto no genera ninguna sanción sobre ningún hecho. O sea, ningún hecho. Han pasado hechos gravísimos con estas denuncias que hubo en su momento de recortes salariales y no se ha funcionado. Han sido cambiados, modificados, etcétera. Así que lo que ayer ha sucedido creo que es la misma lógica, y para mí, sinceramente, yo no sé ya para qué existe la Comisión de Ética. Lo he dicho, además, transparentemente varias veces. Yo ayer no he asistido a la Comisión de Ética, y lo voy a decir públicamente por qué. Yo soy presidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Están llegando aquí a Lima, y ayer han llegado víctimas del caso Zahueto. Están llegando víctimas de líderes indígenas que han muerto, asesinados, amenazados. Y están aquí. Y consideré que mi prioridad, porque ayer han llegado, era atenderlos, escucharlos. Y hemos estado recorriendo, de verdad, diferentes oficinas, escuchando el dolor de las viudas, de los hijos. Y ha sido esa mi razón principal. Yo, durante todo este tiempo que estoy en la Comisión de Ética, he mantenido mi posición siempre en contra de decisiones. Y creo que lo que ayer ha represado es lo mismo que ha pasado. O sea, un Congreso que se juzga a sí mismo, que es incapaz de generar alguna sanción cuando hay un acto antiético evidente. Es claro que, digamos, tienen que empezar a repensarse ya para qué sirve una instancia de esta naturaleza. Porque finalmente quienes proponen este informe es la presidencia a través de este tipo técnico. Ellos lo proponen, lo someten a la mayoría. Yo he estado asistiendo de manera presencial, nadie va, nadie asiste. Muy bien, pero ayer era un día importante y quizás su voto era necesario para balancear un poco esto. ¿O usted cree que no era necesario? Karina, yo siempre he dicho la Comisión de Ética. Como te vuelvo a decir, han llegado a Lima líderes y víctimas amenazados por estas economías ilegales que están aquí en Lima. Han llegado ayer las víctimas de Zahueto. Están tres días en una situación gravísima. No, 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 yo lo comprendo, que todo es importante. Pero también en el tema de la virtualidad la podía ayudar, ¿no? Para que justo emita su voto. Lamentablemente, Karina, son víctimas indígenas que no hablan necesariamente el español. Sí, pero nosotros también somos víctimas de estos congresistas, pues, de Digna Calle, que se manda a mudar y no trabaja, como debería ser de manera presencial, víctimas de los mochazueldos, víctimas de una serie de gente que ha llegado que no le tiene respeto al Congreso de la República. Yo lo entiendo perfectamente, Karina. Yo he sido una de las congresistas que ha cuestionado todas esas acciones. Pero ahí están, pues, las decisiones. O sea, lamentablemente hay una mayoría congresal que si ni siquiera es capaz de sancionar cuando hay acciones antiéticas tan evidentes, sinceramente yo vuelvo a decir, yo no sé para qué existe una comisión de esa naturaleza. O sea, si no van a sancionar, no tiene sentido. De verdad, para mí no tiene sentido la existencia de una comisión de esa naturaleza. Muy bien. Entonces, si fueron seis votos a favor, cuatro en contra, y a ver cuántas abstenciones. Una, una. Y usted que no fue. Muy bien. Muchas gracias a Katy, a Ruth Luque, secretaria de la Comisión de Ética. Ayer, lamentablemente, no pudo estar. Y estuvo, como nos cuenta, con una comisión de personas que necesitaban de su presencia. Muchas gracias. Pero la Comisión de Ética, en realidad, sí, no sirve para nada. No sé para qué está ahí. Porque lo único que hacen es apañar la conducta de otros congresistas. O no asisten y no votan. Eso es lo que puedo, son las conclusiones a las que puedo llegar.